Otra de las películas de superhéroes que presentó un adelanto en la Cinemacon fue la película de Aquaman 2 y aunque ese nuevo tráiler no saldrá hasta el verano, probablemente en la Comic Con, aquí te contaremos todo lo que sabemos al respecto y el futuro de DC. ¿Listos? ¡Comenzamos! Lo primero que nos dicen es que casi todo el elenco de la primera película regresará, desde Nicole Kidman y Timura Morrison como los padres de Arthur hasta Amber Heard como Mera, a quien todo mundo odia después de lo sucedido en el juicio contra Johnny Depp, pero ella sigue en la película y Warner no piensa cambiarla a pesar de todas las peticiones de fanáticos. Pero según rumores de los insiders, su papel se ha reducido bastante y ahora tiene menos de 20 minutos en la película. El avance nos muestra que Aquaman ha estado defendiendo a Atlantis como su nuevo rey y a la vez haciéndola de héroe para la superficie, sin descuidar sus deberes matrimoniales, porque ahora tiene un pequeño hijo. Ya hemos tenido varias versiones en diferentes medios del pequeño Aquabebé, que suele ser Arthur Curry Jr. y casi siempre le va mal. Una historia de los cómics que podría ser relevante para la película es la de Adventure Comics 452, en la que Black Manta secuestra al hijo de Arthur y lo encierra en una trampa para que se sofocara con aire, a menos de que Aquaman matara a Aqualad en combate. En este cómic Aquaman no puede rescatar a su hijo a tiempo y este muere. Aunque hoy en día no creo que maten a un niño en una película de cómics para toda la familia, sí es muy probable que la única función de ese niño sea la de ser una víctima secuestrada por Black Manta, a la que Arthur debe rescatar. Recordemos que Black Manta odia a Aquaman porque lo culpa por la muerte de su padre, así que para él la justicia podría hacer que Arthur también pierda a un familiar. Incluso al igual que en aquel cómic, Black Manta podría obligar a Arthur y a su hermano Orm, en vez de a Aqualad, a pelear a muerte para salvar la vida del niño. Y hablando de Black Manta, lo que sabemos de él es que estará aliado con el Dr. Shin, como vimos al final de la primera película, y parece que juntos buscarán una reliquia antigua llamada el Tridente Negro, que tiene algún tipo de superpoder especial que pone en riesgo a Atlantis y al mundo de la superficie. No encontramos nada similar a un Tridente Negro en los cómics, solo hay distintas variaciones del Tridente de Aquaman con el nombre de algún dios o titán, ya sea el Tridente de Poseidón, el de Tritón o el de Neptuno. Así que tal vez podría ser un Tridente que invoca a los dioses marinos que han sido villanos en eventos recientes de la Liga de la Justicia, y son sumamente poderosos. Otra posibilidad es que sea uno de los Siete Tesoros de Atlantis, similar al Tridente de Atlán que encontró Arthur en la película anterior. En los cómics se supone que Atlán fabricó otras siete reliquias mágicas, y una de ellas es el Cetro del Rey Muerto, el cual convierte a su poseedor en el líder de la tribu de la fosa, y por lo tanto puede controlarlos. Y también el Cetro tiene habilidades mágicas para generar terremotos y hundir islas. Y en los cómics se supone que Black Manta encuentra la tumba con la ayuda del Dr. Shin y roba este Cetro. Probablemente eso es lo que buscarán en la película en aquellas escenas en las que los vemos en el hielo. Eso también explicaría por qué Arthur buscará a su hermano que estaba exiliado en una isla, ya que él conoce mejor las leyendas y la cultura de Atlantis, así que él le podría ayudar a Arthur a encontrar esta tumba o alguna forma de destruir el Tridente Negro. Según los que vieron el adelanto, gran parte de este se centra en la relación entre Arthur y su hermano Orm, que viajarán y pelearán juntos buscando algo. Y su relación será muy parecida a una de esas comedias de parejas policíacas como Arma Mortal, solo que en el agua y con muchos monstruos de todo tipo. Lo que preocupa de esta película es que mucha gente dice que no les llamó mucho la atención el adelanto, y hay rumores de que en las proyecciones de prueba la gente se salió a la mitad de lo mala que estaba. Debido a esto es que hay personas que creen que Jason Momoa pidió dejar el papel de Aquaman y que lo dejaran mejor ser lobo, porque la película es tan mala que no le ve mucho futuro a la franquicia. Pero estos son solo rumores, lo único que sabemos con seguridad es que hasta ahora James Gunn no ha dicho nada acerca de una tercera parte de Aquaman en sus planes para el nuevo DC Studios. Y es más, la historia que se rumora piensa adaptar James Gunn para el futuro de DC, que es la de la nueva frontera, no incluye mucho de Aquaman. Aunque tampoco estamos seguros de esos rumores, porque de hecho ninguno de los proyectos anunciados por James Gunn se conecta con esa historia de los cómics, y ni siquiera hay mucha participación de los héroes principales como Superman, Batman o la Mujer Maravilla en ese cómic. La historia de la nueva frontera es más bien acerca de los héroes de la Edad de Oro, héroes poco conocidos como Adam Strange, el escuadrón suicida original con Rick Flagg Sr., o los Challengers of the Unknown, héroes que no mencionó Gunn entre sus proyectos. Los únicos conocidos que tienen un papel importante en ese cómic son el detective marciano y Hal Jordan, pero solo como el piloto Hal Jordan. Ese cómic no funciona para crear toda una fase como las de Marvel, pero podría servir como base para la serie The Creature Commandos, que curiosamente se ubica después de la Segunda Guerra Mundial, igual que aquel cómic. Y ahí también vemos a Rick Flagg como el líder de un equipo de héroes. El cómic de la nueva frontera ya tuvo una película animada, así que si pueden véanla o lean el cómic y díganme si creen que podría funcionar como el primer capítulo de la nueva era de DC o no. Y volviendo al tema de Aquaman, díganme si les llama la atención todos esos rumores de la película y si creen que tiene futuro en el nuevo DC o el ira igual que al pobre de Shazam. Y no olviden suscribirse al canal para más noticias de sus series y películas favoritas. Gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!